Hola Naturamigo, este es un episodio muy angelical, pues vamos a hablar acerca de las propiedades curativas del ángel sisa. Este es un video de información, antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. El ángel sisa es un arbusto de 3 a 4 metros de alto, crece en Cusco, La Libertad, Loreto y Madre de Dios. Aunque su nombre parece de ángel, es enemiga de aquellas mujeres gestantes, pues sus propiedades son abortivas. Sin embargo, si suele ser un ángel, pues solamente suele serlo cuando se trata de fiebre. ¿Quieres saber cómo funciona esta receta casera? Bueno, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Necesitaremos una corteza de ángel sisa, las flores de esta misma planta y también medio litro de agua. Como utensilio lo que vamos a necesitar es una olla y un vaso. El tratamiento es muy fácil. Vamos a tomarlo una sola vez. Ojo, una sola vez por día. Pero no vamos a excedernos de los 3 vasos. ¡Wow! Natura amigo de la salud, ya terminó este video. Por favor, quiero que me apoyes con un dedito arriba y compartas este video con tus amistades. No te olvides de suscribirte a mi canal para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias y que Dios te bendiga.